Amigos, si me vine aquí al Festival Chapin, miren ustedes, a hacer esta bonita broma, miren, con estos calores, pero no cargaba pañuelos, me traje la de las peores nada, miren, y la gente no sé por qué se sorprendía, porque yo me quitaba el sudor, mejor acompáñenos a ver la reacción. ¿Qué demonios fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Regalé un saludo para la cámara de la mira con cariño, en Canal 7, miren, me lo regaló, 100% algodón. Regalé un saludo para la cámara de la mira con cariño de Guatemala, es 100% algodón. Regalé un saludo para la cámara de la mira con cariño, es un saludo para la cámara de la mira con cariño de Guatemala.